Hola, soy la nena, la nena Mayita estoy con ustedes nuevamente y muy feliz, gracias, voy a decirlo de una vez, gracias, 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 mil gracias, porque se están tomando cada día suscriptores y eso para mí me alegra y me motiva muchísimo, y sus palabras igualmente los comentarios me fascinan, son muy interesantes y agradeceras por sus palabras. Bueno, voy a pedir disculpas porque siempre se escucha la olla de presión, pero si no grabo en el momento indicado, se me va la receta, y pues de verdad que se escucha mucho la bendita olla de presión, pero que me ayuda muchísimo en mi proceso de cocimiento culinario. La receta es para parte del almuerzo de hoy, es una ensalada tibia, se puede decir, pero más que todo es una ensalada oriental, es una ensalada que la preparo con todos los vegetales que pueda tener en la nevera. Agregue brócoli, coliflor, chayota. Es una ensalada tibia, en algunos lados la llaman ensalada tibia, yo la llamo ensalada china o oriental, una ensalada oriental, que me fascina como variedad de vegetales, hoy voy a utilizar por supuesto como siempre los vegetales que tengo a la mano, cuando abro mi nevera y es lo que tengo. Si me pongo a planificarle para mañana, podría ser que le agregue brócoli, coliflor, que me fascina, la chayota, pero ahorita no la tengo a la mano. Acompáñenme por favor y vean dos deliciosos plazos que sé que les va a gustar. ¿Qué voy a agregarle? Ajo por supuesto, pimentón a su gusto, dos tomates, una o dos cebollas, vainitas, aceitunas, aceite de oliva, salsa inglesa por supuesto, salsa soya o salsa china, sal, pimienta, orégano, no tengo zanahoria, lástima, eso sí no me debiera faltar la zanahoria, pero no tengo. Acuérdense que yo cocino con lo que hay en el momento en la nevera. Por supuesto va también un chorro de vinagre. Todo picado, a mi gusto, a mi gusto y plaschere. Faltan las aceitunas. Debo tener todo a mano para comenzar con el siguiente paso. Tengo listo el ajo que lo machaque aquí mismo en la sartén con aceite de oliva y sal. Tengo todo a la mano, dejo sofreír un poquito de la sal con el ajito que sofría. Voy a agregarle la cebolla lista, el juliana. Dejo que cristalice apenas, un poquito nada más, eso es rápido. Recuerden que la comida oriental es rápida, eso es frito rápido. Inmediatamente le voy a agregar el tomate y las aceitunas. Le voy a aportar el tomate, juguito, a la ensalada tibia. Dejo que se incorporen los dos sabores. Y voy a colocar las vainitas. Recuerden que las vainitas son un poquito duras. Si tuviese zanahoria es el momento para agregarle la zanahoria. Lamentablemente no me di cuenta que no había en mi nevera. Y dejo que se sofría un poco más. Voy, a medida que se va sofriendo, guisando, el tomate voy a tratando de aplastar. Porque no me interesa que en la preparación se consiga el tomate. Quiero que se pierda en la salsa. Y de último va a ser el repollo. Por eso trato de aplastar lo más que pueda el tomate en esta preparación. Si tiene zanahoria, píquela al estilo juliana. Y agréguesela en el momento, conjuntamente con la cebolla y el tomate. Si tiene brócoli y tiene coliflor, agrégueselo también, pero en ramitas. Unos tres minutos antes de apagar su fuego. Rico, rico, rico. Lo destapo. Ya está casi listo. Voy a agregarle el chorro de vinagre. Un chorrito apenas. Un poquito. Le agrego también la salsa inglesa o salsa de soya. Un chorrito o dos chorritos. Antes de agregar el repollo. Es una ensalada que yo hago. Tardo más picando la cantidad de vegetales que le agrego que el cocimiento. Porque solamente duró cinco minutos. Sofriendo los primeros ingredientes. Le agrego lo que acaban ustedes de ver. Y al preferir, le voy a agregar el repollo. Si le hace falta más, si le hace falta más, sal le agregan. Listo, ya me es suficiente una ensalada caliente, tibia, con muchos vegetales, 5 y 5 minutos, total 10 minutos. Mi ensalada tibia, espectacular. Fíjense que el tomate se perdió. Al aplastarlo, enriquece con su juguito, pero no se ve. Si pueden rallarlo también. Es espectacular. A ver qué tal, no aguanto. No se sirve caliente, se sirve tibiecita o a temperatura natural. También se puede dejar para mañana porque recuerden, tiene vinagre, un chorrito de vinagre. Y no queda nada ácida, nada, absolutamente nada. Sus sabores se conjugan en una agradable receta, comida. A mí me fascina, me fascina la combinación de los vegetales. Y es una manera de estar comiendo y comiendo vegetales sin necesidad de carbohidratos. Y por supuesto, va acompañada de mi proteína. La proteína puede ser una carne de res, un bistec, un pollo, pescado. Lo que a ustedes se les antoje. Un rico y nutritivo acompañante. Acuérdense de suscribirse y darle like. Sus comentarios siempre son importantes para mí. Bye.